¿Funcionará realmente este jabón aclarante viral? Veámoslo, recuerda dejarlo actuar un par de minutos para mejores resultados, para rostro y cuerpo Con esto voy a quitar mi amarillo Pues probamos Tengo que esperar algo No sé cómo oler esto Pues no sé, pero esperaré como 20 minutos así A ver si me quito mi amarillo ¡Gracias!